El candidato a la alcaldía de Yopal, Carlos Freddy Mejía, sueña con ver convertido a Yopal como la mejor ciudad del oriente colombiano y busca gestionar proyectos estratégicos que generen empleo en la ciudad. Un parque temático, una planta de gas, planta de residuos sólidos y una zona franca en salud. Asimismo, trabajará por rescatar los valores y principios de la familia y, sobre todo, aspira a darle una solución definitiva a la falta de agua potable para Yopal. De igual forma, trabajará por la seguridad de la ciudad y así sus habitantes no sean más víctimas de la delincuencia, así como la inclusión social y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres yopaleñas. Carlos Freddy Mejía aseguró que Yopal será el pilar fundamental para crear espacios de reconciliación y que contribuirá desde su administración para el logro de la paz.